Quiero asfixiarme en un coche caro, sin mucha precaución fumando un poro Quiero asfixiarme en el día morado, era lo mismo mi vida de un noyabú Quiero asfixiarme en un coche caro, sin mucha precaución fumando un poro Quiero asfixiarme, baby, amor oro, me da lo mismo, baby, ahora no yo Mujerla y boke, quieren verte muerto, dentro del coche, recorriendo el tiempo Pensando un rato, prendo el pigaro, por todos lados, corriendo el humo Siento que estoy on the low, baby, it's my time, here we go Baby, listen to my door, creo que yo tengo dos Quiero asfixiarme en un coche caro, sin mucha precaución fumando un poro Quiero asfixiarme, baby, amor oro, me da lo mismo, baby, ahora no yo Quiero asfixiarme en un coche caro, sin mucha precaución fumando un poro Quiero asfixiarme, baby, amor oro, me da lo mismo, baby, ahora no yo Abre la puerta y deja que pase aquel solo No tengo ni uno ni dos, pero estamos pa'lante Porque no quieres entender que aquí quiero asfixiarme Que el coche es caro y nuevo, aquí quiero matar un Chara la luz, apaga la luz, ay, when you do that, I feel like good, ay Chara la luz, apaga la luz, ay, when you do that, I feel like good, ay When you do that, what you do, oh, Konde chico se ríe Quiero asfixiarme en un coche caro, da destruyo, ay, ay Quiero asfixiarme en un coche caro Quiero asfixiarme en un coche caro, sin mucha precaución fumando un poro Quiero asfixiarme, yeah, baby, amor oro, me da lo mismo, baby, ahora no yo ¡Suscríbete al canal!